Ejejejejejeje Vale, vamos a ver quiénes forman este maravilloso equipo Yo no estoy en él, evidentemente Yo estoy en el S de Spectre, no me iba a poner aquí también Son 26 jugadores, vale Al final yo creo que nos vamos a quedar 26, ¿no? Porque al final son 22 plantillas Y después 4 jugadores hay reservas, ¿no? Un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero Creo que es adecuado, ¿vale? Creo que es adecuado que seamos 26 Y 26 son los que forman este equipo Tenemos en la portería a Limura En el lateral derecho tenemos a Pacheco, Skrig y Peris Forman el centro de la defensa Trujillo está como lateral izquierdo En el centro de campo, Maurice Serral Junto a Julian Dark y González Y arriba tenemos a Rosas Junto a otro González Y a Jaime García, ¿vale? El nombre de estos González Uno es Raúl y el otro Carlos puede ser Sí, diría que sí, bueno He decidido poner los nombres así, ¿vale? Porque la otra vez los puse todos como alias Y al ponerlo como alias Pues como que no se ve el nombre real del jugador, ¿no? Con el otro quiero decir el SDSPEC3 Así que decidme en comentarios si preferís que se vea así el nombre completo Yo creo que sí, ¿no? Mejor así que se vea Aunque sea Punto Limura y no Limura, por ejemplo Pero se ve el nombre aquí, ¿no? Si te pones encima del jugador se ve que es Lautaro Limura, ¿no? Creo que es mejor así Creo que es mejor así Decidme en comentarios, ¿vale? Que os parece Y seguimos Vamos a enseñar el equipo suplente Que es este otro que veis aquí, ¿vale? Juan Castro en la portería Tenemos a Rodríguez, Coreas, Dani Manresa E Iván García en defensa Zapata, Puello y Adrián Apey En el centro de campo Y arriba tenemos a Manuel Cano junto a Roldán y Lalueta ¿Quiénes serán los reservas? Pues serán Alexis como portero Tenemos a Ángel Prieto como defensa Y Iván Guijo como centrocampista Y Pereira como delantero, ¿vale? Son los cuatro reservas Que tenemos en este equipo Y esos son los 26 jugadores que forman El Chavalería Club de Fútbol Sí, ¿por qué este nombre? Pues porque sí ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Oye, si yo siempre... Somos la Chavalería, ¿no? Somos la Chavalería Pues Chavalería Club de Fútbol No iba a ser Sociedad Deportiva Chavalería, ¿no? Ya iba a estar demasiado visto Y Club de Fútbol, pues bueno Pues como el Madrid Básicamente, sí, básicamente Real Madrid Club de Fútbol Pues Chavalería Club de Fútbol Sin más Ese es el equipo, ¿vale? Este es el equipo que tenemos Tema de valoraciones Y eso Está todo igual que en el S de Espectres A excepción, evidentemente Del tercer delantero Que es Sebastián Pereira Y no Martín Pastor Como no es el S de Espectres Y evidentemente Pues Martín Pastor Tenía unos chetos Que Sebastián Pereira Pues no tiene Sebastián Pereira Es un tercer delantero Sin más Tampoco el portero Tiene potencia de tiro Ni definición ni nada Como yo tenía ¿Vale? Que quede claro Aquí son todos jugadores normales ¿Vale? Cada uno con su media Y sin más ¿Qué más deciros? Lo comenté En el episodio de ayer ¿Vale? Del S de Espectres Que habría algún jugador Que tendría Algún Algo Algo especial ¿Vale? De cara al S de Espectres El año que viene ¿Vale? El equipo del año que viene Y es que Al terminar la temporada Ya os dije Que en el S de Espectres Iba a haber jugadores De leyenda ¿No? Quizá uno Dos No sé cuántos habría ¿Vale? Pero seguramente uno Un jugador de leyenda ¿No? El mejor jugador de esa serie Sería elegido Al final De la serie Evidentemente Para ser El jugador de leyenda Del año que viene Pues aquí en el Chabalería Club de Fútbol Como es el filial El mejor jugador Formará parte Del S de Espectres El año que viene ¿Vale? Como dije La otra vez Al final de la serie ¿Vale? Cuando acabe la serie Elegiremos Bueno elegiréis vosotros Quien ha sido El mejor jugador Y ese jugador Será Parte del S de Espectres El año que viene Ya veremos si como jugador De leyenda o qué Pero será parte del S de Espectres El año que viene Y Bueno pues como he dicho Lo elegiremos al final De la serie Como veis No estamos con el Orca Estamos con el Sevilla Atlético Básicamente porque eran Los dos peores equipos Y el Sevilla Atlético Pues Para no tener el mismo equipo Pues hemos cogido a Sevilla Atlético Y ya está Tenía la misma valoración Dos estrellas y media Creo que era lo que tenía Cada equipo Sin mal Hemos cogido esta vez Al Sevilla Atlético Pues para cambiar Tenemos un millón y medio De presupuesto Y volvemos a tener El mismo problema De los contratos ¿Vale? Todos los jugadores Se acaban en contrato O prácticamente todos En un año Creo que son Cinco a lo mejor O seis que se salvan Son más Creo que son más Son tres aquí Con dos años Y cuatro Son siete jugadores Los que se salvan Pero en así De esos siete jugadores Hay algunos que tienen cláusulas Por lo que Por lo que los tendré que renovar Para quitarse De hecho mira Este tiene cláusula Dos Tres Cuatro Cuatro de los siete Tienen cláusula Quiere decir que Solo tengo que No renovar A tres de los jugadores Así que estamos Prácticamente en la misma situación ¿No? Vale pues Con todo esto visto Solo nos queda empezar Solo nos queda empezar ¿Vale? Vamos a ir primero Con el entrenamiento ¿Quién va a entrenar? Pues evidentemente Necesitamos un portero De ochenta de media Eso es lo primero Después Tenemos ya un delantero De ochenta ¿Vale? Tenemos a los centrales Dos con ochenta En el centro del campo Tenemos a dos con ochenta Vamos a entrenar En medio centro defensivo Los extremos Si no me equivoco También tienen ochenta Efectivamente Pues solo nos quedaría Entrenar a los laterales Para tener el once titular Completo Con ochenta de media Bien pues Es una buena forma De comenzar Eh Los cuatro Que no nos Llegan a ochenta de media Del equipo titular Están entrenando Y vamos a entrenar También al segundo delantero ¿Vale? Creo que la posición De delantero Es una posición importante Y vamos a entrenar A este jugador A la lueta Bien pues Me gusta Me gusta tío Me ha gustado ahí De hacer un filial A vosotros También os ha gustado La estoy subiendo En el canal secundario Lo sé Perfectamente No hace falta Que me lo digáis Y si La estoy subiendo En el canal secundario ¿Por qué? A ver Sé que mi canal Principal es de fútbol Básicamente ¿No? El resto de juegos Que no son de fútbol Lo subo a este canal Pero esta vez Como ya teníamos un equipo Ya teníamos un equipo Ya teníamos ahí la serie Pues he decidido Hacer una segunda serie ¿No? Para animar un poco El canal secundario Y porque no iba a tener Dos series iguales En el canal principal Es que no quería tener Dos series iguales Tío No quería tener Dos series iguales Es por eso Que estoy subiendo Esta aquí ¿Cuáles van a ser Los horarios? ¿Vale? En principio La idea Es que sea como El S de Spectre ¿Vale? Tres vídeos por semana Evidentemente No lo voy a subir Los mismos días Entonces la idea es Subirla Lunes, miércoles y viernes ¿Vale? Entonces tendríamos Lunes, miércoles y viernes Eeeh Chabalería del club de fútbol Y martes, jueves y sábado Tendríamos el S de Spectre No sé qué os parece Pero a mí me parece Buena idea Déjame en comentario ¿Vale? Quiero saber vuestra opinión Y bueno pues Sin más Vamos a comenzar Ya tenemos el primer partido De pretemporada Vamos a intentar ganar Este torneo ¿Vale? Es importante Porque necesitamos dinero Para renovar a los jugadores Y vamos a ver Vamos a ver quién destaca ¿No? Julian Dark lo he puesto Como capitán Tío Es que lo he visto Con un nombre así Muy épico Y he dicho Joder Tiene que ser el capitán ¿Vale? En el otro equipo Soy yo el capitán Evidentemente Y aquí tío Es que Julian Dark Con ese nombre tío Es que tenía que ser Tenía que ser Rosas marca Y parece que Que la posición de extremo derecho Está bendecida O algo tío No sé qué le pasa a esa posición En serio González ahora marca Creo que es Raúl González tío Eso de no ver el nombre ahí No me gusta Pero Es que tampoco podía poner Raúl González ¿Vale? Veis por ejemplo Mauri Serral O Julian Dark Que está el nombre completo Es porque cabe Raúl González No cabe Es demasiado largo Y por eso hay algunos Que no tienen el nombre completo Pero bueno Ya nos acostumbraremos tío Tenemos Ahí un mensaje Oye Lo mismo pasa con Silva ¿No? Cuando estábamos con Con el Road to Russia 2018 ¿No? Teníamos a Bernardo Silva Y a David Silva Creo en el equipo Y Y claro Pues No sabíamos Que Silva era Cuál Cuál era Cada Silva ¿No? Realmente sí Nos lo podíamos imaginar Por la oposición Pero poco más Tenemos a Laverden Y después al Milwall Era ese un torneo Bastante fácil Es un torneo Bastante fácil Este que estamos teniendo El equipo titular está bien Pero venga Vamos a poner a los suplentes ¿Vale? Que tengan aquí la oportunidad No No, mira, es fuera Vale, es fuera Vamos a poner a los titulares Y los suplentes Que jueguen en el último partido Contra el Milwall Y esperemos que Que ya estemos clasificados Para entonces Oye Pues en el S-Spectres Nos tocó el Madrid en Copa Tío Molaría que aquí nos tocase el Barça Y Molaría también eliminar al Barça ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Molaría bastante Uf, está costando Marcas rosas Que parece que ese Que es Iba a ser el goleador del equipo La posición de extremo derecho Está bendecida, tío Es que está maldita mente bendecida Marca Peris Vicente Peris Si no me equivoco El 0-2 Ahí estamos, tío Bien, 0-2 Bien Una victoria así Buena Bien, vale El Milwall Que ha ganado 4-0 ¿En serio? Sí, sí, sí Completamente El Milwall está primero, tío Morrison ha hecho un hat-trick Pues espero que Morrison Se calme En el partido contra nosotros Voy a ir con los suplentes Pero sí, espero ganar Si no ganamos da igual Porque estamos clasificados ya Para semifinales Pero oye Molaría ganar Porque creo que nos da más presupuesto Quedando primeros que segundos O igual es una cantidad fija Por pasar a semifinales No lo sé, la verdad He encontrado Cuanto podía en Estados Unidos Uy, no he quitado esto Vaya Sabía yo que se me olvidaba algo Es que sabía perfectamente Que se me olvidaba algo Tampoco es nada importante Nos ha llegado un mensaje Y lo he quitado, vale Pero Pero lo podría haber quitado Lo podría haber quitado Sí, lo podría haber quitado En fin, Milwall Vamos Con nuestro equipo suplente Los cintulares que descansen Para la semifinal y la final Y vamos allá, tío Es importante ganar este torneo, vale Porque Lo que he dicho, ¿no? Necesitamos presupuesto Para renovar a los jugadores Tenemos Que renovar prácticamente a todos Williams Falla un penalti Williams es el Milwall Así que Me parece correcto Marca Pueyo En el primer partido Del equipo suplente Está Ahí está Salido Pereira Tercer delantero De momento Ningún delantero se ha estrenado Los delanteros no están funcionando Los delanteros no están funcionando Pero sí los defensas Y los centrocampistas Ha marcado Danimann Reza el segundo Y hemos ganado 2-0 al Milwall Oye, me parece una buena victoria Y pasamos a semifinales Bien Tenemos a la Unión Berlín Y en la final Pues puede ser que nos encontremos Al Milwall otra vez Pero quizá nos toque fuera Quién sabe Vamos contra la Unión Berlín, vale Siguiente partido Realmente aquí, pues Poco más podemos hacer, ¿no? Ir avanzando así un poco Y ya está Vamos con el equipo titular Es que no tengo Es que realmente no tengo Nada más que enseñar, ¿no? No hay mucho más que ver Hemos visto el equipo He comentado Vale, la cosa importante, ¿no? El mejor jugador de esta serie Estará año que viene En ese espectro Y poco más, la verdad No hay mucho más que comentar Ha marcado Julian Dark Marca el segundo Mauri Serral Rosas hace el tercero Rosas hace el cuarto Y me he quedado aquí callado Porque esperaba decir Rosas hace el quinto Y rosas hace el quinto Y rosas hace el quinto Increíble, tío Es que me he quedado callado Porque es que Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Que caía el quinto Y que caía también de rosas, tío Y me he quedado aquí callado Y ha caído Y ha caído, tío Ha caído Rosas brutal, ¿eh? Rosas brutal Un descanso Ya está Descansado Había dado un trago al agua Tranquilidad 5-0 al Unión Berlín Menuda goleada Que le acabamos de meter A este equipo Con un hat-trick de Rosas Que lleva 5 goles En 3 partidos Vale Lleva ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, porque el partido De dos suplentes no ha jugado Creo que no está en el banquillo Y Rosas efectivamente Lleva 5 goles Y 2 asistencias En 3 partidos Cuidado Cuidado con Rosas, ¿eh? Así empezó Oscar Parra Y Oscar Parra Oye, está siendo uno de los jugadores Más destacados del S de Spectres Sin duda Pues Rosas 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 de nombre Vamos a mirar el nombre, ¿no? Ya que estamos Rosas de nombre A ver, vamos a ponerlo por posición De nombre Luciano, ¿no? Sí, ahí está Luciano Rosas Que se la está sacando Se la está sacando Vale, en este comienzo Vale, bien Me parece Me parece muy correcto Sigamos con los entrenamientos El portero tiene ya 80 Así que podríamos entrenar Al segundo portero Sí, ¿por qué no? Vamos a entrenar Al segundo portero Que vaya subiendo también de media Porque una lesión en la portería Puede joder bastante Bien, van subiendo Van subiendo Poco a poco No hay prisa Y nosotros que vamos A por nuestro siguiente objetivo El Ipswich Town Que ha ganado al Millwall 2-1 Y efectivamente Nos toca jugar a la final Fuera Qué suerte la nuestra, ¿no? Qué suerte El Ipswich Town Yo creo que va a perder Somos mejores Somos mejores que ellos Creo que podríamos ganar Por cierto, capitán El capitán del equipo suplente Creo que no lo ha puesto Creo que se ha puesto solo Al ir poniendo a los jugadores Da igual Julian Dark Que sea capitán Y así seguirá de momento Ipswich Town Sevilla Atlético Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Qué ocurre en esta final Del torneo de pretemporada Final que Nos vendría a ganar Nos vendría muy bien ganar Nos vendría a ganar ¿Sabes? Abarcado González Carlos Sí, diría que es Carlos González Empata Nutsen Empata Nutsen Para Ipswich Cuidado, eh Se vienen penaltis Se están viniendo los penaltis Se están viniendo los penaltis Y la derrota Derrota en penaltis Qué guay Qué divertido este juego Maravilloso Maravilloso Actuación es el primer nivel De González ¿Qué González? Hay muchos González Raúl De Raúl González Pues sí, supongo que sí Si tú lo dices Bueno, eh Muchos me habéis dicho Atributos del jugador No voy a crear a los jugadores ¿Vale? Porque Los jugadores Lo único que pasa Es que se ven aquí Tío, se ven aquí un poco Para un poco Que los vamos a ver aquí De vez en cuando En las noticias No merece la pena Perder tanto tiempo Creando a los jugadores ¿Vale? Simplemente he puesto Las cosas que hay que poner ¿No? Nombre Edad Nacionalidad Posición Pierna buena Y poco más ¿No? Y ya los atributos ¿No? De cada jugador Que los atributos Los tengo ya establecidos Y seguramente Los mantenga para Para el año que viene ¿No? Incluso Eh Sí, seguramente ponga siempre Los mismos atributos A partir de ahora ¿No? Si hacemos más series En el futuro Pero Pero eso tío No hace falta Que me digáis atributos Tan específicos Como el color de los ojos Porque no lo voy a cambiar Sinceramente No lo voy a cambiar Porque son 26 jugadores He estado aquí A lo mejor Tres horas O cuatro A lo mejor Para hacer a los 26 jugadores Porque Os puede parecer una tontería Pero Es un trabajo bastante Pesado Es un trabajo bastante pesado Hacer todos Todos los jugadores Y Y ya lo que me faltaba Era ponerme a cambiar El color de los ojos De cada uno de ellos ¿No? Me parece eso Ya un poco excesivo Y simplemente voy a cambiar Nombre Nombre Edad Posición Pierna buena Nacionalidad Esas cosas ¿Vale? Pero no me voy a meter Tanto en detalle Bueno Seguimos Bueno Vamos a seguir un poco más ¿No? Porque no llevamos 20 minutos Así que es verdad Que hemos terminado El torneo de pretemporada Así que es verdad Que en el S de Spectres Con el torneo de pretemporada Dejamos el primer episodio Pero es que aquí Hemos ido un poco más rápido ¿No? Ya estabais más o menos Introducidos todos a la serie Y bueno Pues eso Pues hemos ido Más rápido ¿No? Por cierto Mira voy a soltarlo Seguramente Si seguramente Este video lo voy a subir El domingo Pues el sábado Ha empezado Ha empezado seguramente La nueva serie Aquí en el canal secundario Crash Bandicoot World El tercer juego de la saga Y bueno Pues es un nuevo Walkthrough Que voy a subir al canal ¿No? Por ahí por el canal Los que no lo conozcáis Este canal Pues hay bastantes Walkthroughs Hace poco subí Bueno subí a Far Cry Cuando salió También he subido hace poco El DLC de Far Cry El primero de ellos Horas de la oscuridad Y tenéis más series Por ahí por el canal Oye Os podéis Podéis darle un vistazo Y tal Si os apetece Y bueno Pues eso Pues estoy aquí Haciéndome autospam Porque realmente Estamos aquí avanzando Y realmente no sé A qué esperamos Va a llegar ya El Albacete ¿Empezamos con la liga o qué? Es que realmente ¿Qué vamos a hacer si no? Bueno Lo primero que vamos a hacer Es meternos en problemas Porque tenemos 3 millones Y Con 3 millones A ver qué hacemos Para renovar Con el otro equipo Con el Lorca Teníamos prácticamente 4 millones 4 millones y medio O así Para renovar Y nos sobraron 800.000 Lo que Me hace pensar Que seguramente No vamos a poder Renovar a todos los jugadores Y eso no es bueno Eso no es Nada bueno Y además También tendremos que Abrir la cantera Porque los parones Internacionales Serían bastantes jugadores Estoy viendo Que van a venir Bastantes problemas En esta serie Por no haber ganado El torneo de pretemporada Al final Me voy a tener que Meter un espaldarazo Creo que no tengo Espaldarazos aquí No, no tengo Tengo espaldarazos Pero no tengo nivel Para comprarlo Bien, pues No sé Me lo podría pasar De otra cuenta Eso no sería problema Pero seguramente Vamos a tener que Gastar algún espaldarazo Para Renovar a los jugadores Y no tener que Abandonar algunos partidos Ya veremos Ya veremos En siguientes episodios Pero este Va a continuar Y tenemos que Tenemos que seguir Y lo siguiente Es el Albacete Vamos a comenzar la liga hoy Pues comenzamos la liga hoy Pues qué queréis que os diga No sé La idea no era empezar La liga hoy Pero no sé Hemos ido rápido Tampoco considero Que hayamos ido muy rápido Hemos ido a un ritmo normal No sé Bueno Albacete, Sevilla y Atlético Primer partido de liga Se lesiona a Mauri Serral Toma ya Vaya suerte, tío Vaya suerte Empezamos ya con las lesiones Tío, un poco pronto, ¿no? Ya Un poco Un poco pronto De momento Empatamos con el Albacete Me gustaría ganar El primer partido, eh No sé cómo lo veis Y a Sports Hola Y a Sports Pasó de mí 0-0 Empate contra Albacete Primer partido de liga Comenzamos mal, eh Comenzamos mal Con un empate Una lesión 7 días, vale No es una lesión grave Pero Pero comenzamos mal, eh Comenzamos Comenzamos mal El empate no es bueno El empate no es bueno Pero es lo que hay Tampoco puedo pedir más Eh Yo ahora mismo No puedo pedir más No puedo hacer nada más Por ganar Vale, no es un buen comienzo Pero es el que hay Vamos a ver el segundo partido Vale, vamos a ver ese partido Contra el Cádiz Y con eso ya Así que sí Lo vamos a dejar Vale, vamos a dejar Este primer episodio Y quiero dejarlo Con una victoria Si puede ser Recuerdo que Al S de Spectres Comenzamos con una victoria Fuera de casa Contra el Rayo Gallecano Una victoria increíble Y ahora empezamos Contra el Pacete Igualito Igualito Joder Ya empezamos con esto Ya empezamos con esto Jugadores con compromisos internacionales Nada más empezar Lautaro Limura y Luciano Rosas Los dos argentinos Juan Castro y Daniel Pollo con Colombia Vicente Peris con Perú Y Carlos González con Venezuela Son todos los internacionales que tenemos Que son Son seis Seis internacionales En el primer parón En el primer parón Ya caen seis No me quiero imaginar el segundo Vamos contra el Cádiz Vale, segundo partido Voy a darle a sustituir automáticamente Me vas a poner al medio Centrodefensivo, ¿verdad? Sí Vale Vamos a dar el partido contra el Cádiz Segundo partido de Liga Con nuestro once titular Quitando a Maurice Serral Que se ha lesionado una semana Y con Zapata Zapata debutando como titular en Liga Sancaré expulsado Minuto diez Y el Cádiz con uno menos Va a sufrir Va a sufrir De momento sufrió el gol de Carlos González Que marca nuestro primer gol en Liga Nuestro primer gol en Liga Es de Carlos González El segundo es de Trujillo Y Rosas que empezó fuerte Pero este primer partido Este segundo partido realmente de Liga Se van en 47 Carlos González Que hace un segundo gol Y tres a cero Vamos a ganar al Cádiz Y con esto Vamos a cerrar este primer episodio Del Chavalería Club de Fútbol ¿Vale? Espero que os haya gustado este primer episodio Espero que os haya gustado La serie Estáis vosotros aquí Eh... Vais a estar vosotros aquí Partiéndola seguro Y... Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este primer episodio Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Mañana Mañana Porque como he dicho La serie va a ser lunes, miércoles y viernes En principio ¿Vale? En principio va a ser ese horario Ya veremos más adelante Pero en principio va a ser ese horario Y nada más Como decía Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!